Bienvenidos a Lela del Minuto, yo soy Maggie Sunshine y esto es el resumen de la semana 4 de la apertura. Llegamos a la mitad de la fase de grupos y Estral sigue liderando. Izurus logró cerrar de manera redonda y se mete en la pelea por la tabla alta. Por otro lado, All Knights finalmente logran frenar su racha de derrotas y consigue su triunfo frente a Leviathan. Esta semana te recomendamos el juego entre el arco iris y las águilas. Fue una serie completa de emociones y pudo haber ido para cualquiera. Pero finalmente fue un Ackerman inspirado y un Cody desatado los que le conseguían la victoria a las águilas. Estral lidera en solitario con 7 puntos, seguido de Movistar R7 y Izurus con 5. En el cuarto y quinto lugar tenemos a Leviathan con 3 y All Knights con 2 puntos respectivamente. En el fondo continúa Six Karma e Infinity con un solo punto. Eso es todo por ahora, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse nada. Yo soy Maggie Sunshine, nos vemos en la grieta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!